Hola el videíto de hoy es para compartirles mi pequeña colección de fragancias de Fuller como pueden apreciar la verdad tengo super poquitas creo que es de las que menos tengo pero también para aprovechar voy a hacerles algunas recomendaciones para primavera verano les recomiendo el Occasion Flour un aroma de perita azandalada acompañada de notas florales inspiración un aroma de rosas frescas los que están atrás me parece que ya no están en catálogo estos dos de misterios así que pues si los tienen se los recomiendo para este calorcito pero creo que ya están descatalogados también siento que irían bien los frutti este que es el de mora azul y este es de coco un coquito bastante fresquecito de estos les recomendaría yo los chantú el chantú peonia y el jazmín aromas florales fresquecitos y los de la colección de los lola les recomendaría yo el verdecito ya que es un aromita de manzana verde caramelosa que se disfruta pues bastante de los kitty siento que todas las cuatro que tengo yo que es el frost en el clásico el amarillito no recuerdo ahorita cómo se llama y el red siento que pues van genial para este calorcito porque son fragancias que no son para nada intrusivas realmente como pueden apreciar tengo muy poquitas fragancias de fuller si ustedes tienen otras opciones pues me encantaría saberlo en los comentarios gracias gracias y nos vemos en la próxima bye